¡Suscríbete! Te quiero mucho. Y más allá del resultado, aunque Gino no sea mi papá, vos para mí seguís siendo mi hermana. La verdad es que... que pasaron muchas cosas. Ya lo sé, ya lo sé. Y yo me equivoqué muchísimo. Me equivoqué, la pifié, me acerqué mucho a Gino y no... Ahora me doy cuenta que me equivoqué. En ese momento te juro que no, no lo hice con maldad. Pero yo a ustedes los quiero muchísimo. Y los necesito porque son mi familia. Y necesito volver a mi casa tranquila. Necesito que me contengan y que me cuiden. Necesito que me perdonen, necesito que vos me perdones, por favor. Yo te voy a hacer una pregunta de aquí. No entiendo. ¿Quieres que nos casemos? Ay, muchas gracias. Sí, mi amor. Sí, sí, Andy, mil veces. Sí, sí, sí. Hola. Soy Cruz. Estoy un poco raro ahora, pero soy Cruz. Qué grande que está. Hermana, ¿le pasa algo? Cruz Navarro, mago y escapista. Otra vez estoy perdido, mi amor. ¿Qué haces aquí? Jugando a la novicia rebelde. Y de paso vengo que me explique la verdad. No, no, ¿qué? Sí. ¿Por qué haces esto, gallega? No, no, Cruz. No, 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 no. Me voy a ir cuando me digas la verdad. ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué? Vete, por favor. No, no, no. Tu truquito no me cierra. Es ilusión mía. Vos estás atada de pies y manos, gallega. Cruz, vete a ahorita. ¿Qué quieres escapar? ¿De mí? Quiero que te vayas, por favor. ¿Estás segura? ¿Sí? Sí. Solo otra vez estoy perdido. ¿Para qué haces? ¿Qué hago? Te hago saltar la térmica, gallega. O miento, ¿eh? Cruz, por favor, tienes que ir. No, no, no. Decime la verdad que te tiene apretada. Decímelo porque vengo y te saco a vos y a tu hijo. Te juro por Dios que me saco. Vete. No, no me voy a ir. No me voy a ir. No te preocupes por mí. Yo no le tengo miedo a Chino. No le tengo miedo. Y si tengo que morir, por vos lo voy a hacer. No, no vas a morir. Nadie va a morir. No, ¿qué puedo? Te estás muriendo acá. No te puedes quedar acá. Tráelo a Chino y decime delante de él que quieres estar con él. Que te olvides de lo basura que es el tipo. Por favor, basta. Ya, vete. No, no, tráelo. Ay, gocha. Por favor, golpea a la próxima. No, no va a haber próxima vez, Cruz. Alberto, por favor, llévatelo y que no lo vea Chino. No se preocupe, señor. Vamos, Cruz. Vamos, por favor. ¿Qué haces esto? Vamos, Cruz, por favor. Escúchame, vos sos amigo, ya. Dale, decime la verdad. La tienes que secuestrar. Decímelo, necesito. Yo no solamente porque si el señor Riganti te ve, esto puede ser una tragedia. Así que, por favor. Sí, vete, vete. Lo único que me dijo. Yo después le preparo la ropa. Pueden volver más tarde o a la noche. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. No tiene por qué. Buenas noches. Gracias. Las monjitas vuelven más tarde. Bueno, ocupate, Alberto. Se me queda bien. Sí, señor. Quédese tranquilo. Disculpe, señora. Mire, digo, señorita, acá el horario nos faltó. Ah, sí, tenés razón. Sí. Sí, las diez, ¿eh? Ok. ¿Vos sos? Candelaria. Y te casás con Iván Ferrer. Sí, conmigo. ¿Cómo? Conmigo de testigo porque soy el testigo, ¿se acuerdan? Claro. Claro, el testigo. Un permiso. ¿Este es el registro civil? ¡Lola! ¡Ay! ¿Quién es? Soy, ah, del Buda, ¿viste? Somerio. Ah, sí, sí. Te reconocí. Sí. Nos casamos, ¿eh? Con Andrés. ¿Quién es? ¿Quién es? Andrés Candelaria se llama, sí. Ah, hola. ¿Quién se animó? Qué bueno. Le pidió matrimonio. Muchas gracias. Muy bien. Sí. Sí. ¿Y ustedes qué están haciendo? También. Sí, claro. También estamos de casamiento por Charly. El casamiento de Charly, ¿sabes? Esperá. ¿Cómo que se casa a Charly? Después te explico. Después te explico. ¿Vos qué necesitabas? Que haremos casa acá. Ah, no. Turno, turno. Lo antes posible. ¿Quién atiende acá? ¿Quién atiende? Eh, nena. ¿Sos ciega, vos? No, no. ¿No ves que soy ciega? Uy, perdoname, querida. Uy, qué bruta que soy. ¿Qué necesitas? Un turno lo antes posible, por favor. A ver. Ay, mirá. Tenés suerte. Justo me quedo un huequito. ¿Ah, sí? Lo tomo, lo tomo urgente, por favor. ¿Qué necesitas? Estamos todos de gasolio, ¿no? Estamos bien. ¿Se casa? Ahora vas a ver. Señora. 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 ¿Qué pasa? Ay, no, no, nena. Ustedes no se pueden casar acá. No, yo lo lamento, que vos sos ciega y toda esa historia, pero no, no corresponde aquí, porque ustedes tienen el domicilio en otro lado. Así que lo lamento mucho. Eh, eh, señora. Señora. Me cuesta volver a confiar en vos, Clara. Clara, hola, mi amor. Hola y chao. No, no, no. Clarita, Clarita, por favor, eh. Cuidado, Lola, cuidado, Lola, Lola, despacito, despacito. Ay, Charly, ¿son vos? Acá, acá estoy, acá. Charly, ¿no sabes una cosa? No, todavía no, negra. Todavía no. Sí, 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 sí. Andrés y yo, mañana, igual que vos y el Doc, ¡nos casamos! Ay, gracias. Uy, qué bien todo. Gracias. Es que igual, viste, no digamos nada, ¿no? Del casamiento. O sea, nos casamos y vemos. Nos dejamos pasar unos días, un par de meses, un año, no sé, lo que sea necesario, ¿no? Pero yo no me quiero ocultar más. Oye, ¿y qué, yo? Yo tampoco. Lo que pasa es que, bueno, nada, ¿entendés? Es mejor que reservemos esto, ¿entendés? No, sí, pero yo estoy como entusiasmada y te veo a vos ahí escondido como una ratita y la verdad que pienso que no querés casarte con vos, no sé. No, 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 no. No, bueno, qué sé yo. Claro que quiero casarme con vos arriba. Sí, de verdad, tengo muchas ganas de casarme con vos, ¿entendés? Pero bueno, nada. ¿Y Andrés y Lola qué onda? Y nada, Andrés no, Andrés es distinto, él no quiere casarse. O sea, es como que lo obligan a casarse. Sí, se notaba, porque esa chica como apretaba la chica del registro, pobre. Sí, a mí no me da. O sea, a mí muy buena espina no me da tampoco, ¿eh? No. Bueno, ¿y yo? Yo estoy buena espina, ¿te gusto? Sí, claro que me gustás. Fue tuve un esposo mío. Sí. Ay, sí, bueno. Pará, 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 un poquito. Eso, o sea, no andés ventilándolo. Es como, ¿entendés? Reservarlo entre vos y yo, ¿sí? ¿Tanto miedo te da? ¿Yo? ¿Mierda? Sí, porque lo decís... ¿Perdón? ¿Qué están haciendo? ¿Qué estaban haciendo? ¿De qué estaban hablando? ¿De qué estaban hablando? ¿De casamiento? A vos te digo, Sutter, para vos. No te vas a casar con mi hermana ni ahora ni cuando cumpla 21, ¿me entendés? Porque te vas a estar vigilando. Yo la verdad venía a hablar de frente con vos, pero ¿sabés qué? Veo que no es la forma. Te gusta y te clavan el puñado por la espalda. ¡Ey, vení para acá! ¿Qué? ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiso decir? No sé, ¿viste cómo hablan los pibes ahora? Que te dicen una cosa, usan palabras nuevas, pero... O sea... ¿Vos te pasa algo? Pará, no te veo bien. Te veo como Laura, medio así como... ¿No? ¿Qué te pasa? La ballega, la ballega me tiene loco. Me tiene loco. La voy a encarar, la encuentro, la beso, se deja besar. Te das cuenta y después me tiene una tonelada de vete mago y no entiendo. No entiendo qué le pasa, ¿no? No sé... ¿Qué hacés? ¿Qué? Te estoy mirando el... A ver si te lo veo, pero no. Me cuesta el aura, ¿viste? Pero no... Estás como cargado, yo te siento. ¿Puedes dejarte de joder con el aura? ¿Puede ser? ¡Loco, es mi don! ¿Qué decís dejarte de joder? Sí, un don bárbaro. ¿Para qué sirve tu don? ¿Cómo para... ¿Cómo para qué sirve? Sirve para muchas cosas, loco. Es la radiografía del alma. El aura. No sé si te dice algo. Es mi don, loco. ¿Qué te pasa? Son pedacitos de mí. Tan pequeños que ya me perdí. ¿Y qué me queda de vos? Montoncitos que el tiempo olvidó. Quería que hablemos. Ahora quiero trabajar. Está bien, pero... Yo necesito hablar con vos en una situación bastante delicada. Almita, si yo me caso con Lola es porque... Le quedan pocos días de vida. Nada más que por eso. Vos caerías en mi lugar. Yo... Trataría de ver cómo son las cosas. Pero... Este es más tuyo, así que... Ocúpate más. No llores porque me... Me hace mal, me matás. ¿Eh? No lloré por vos. Solo por que... Hablé con ella y... Con nosotros nada va a cambiar. Va a ser todo igual. Quiero que entiendas eso. Todo cambia. Ey, ey, Hermusa. No, no, no cambia. Yo... Yo te amo. Soy tuyo. Yo te amo. Mi corazón es tuyo. Te amo. Te amo. Te amo. No, 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 no. No entiendo los superpoderes conmigo porque yo estoy diciendo la verdad. Yo digo la verdad. Yo te amo. Te amo. Bueno, las dejo solas. Sí, perdón. No, perdón. Perdón. ¿Estás bien? Sí. Si querés, esta noche... Vení. Cruz está con el radar a full. Sí. Lo único es que le tengo que pedir un favor muy grande. O sea, termina el casamiento de ustedes y lo agarran a Cruz y lo hacen desaparecer del registro. Oh, Iván, es que yo mentirle a Cruz, la verdad. Es que tiene una cosa en el pecho. No es taquicardia, te lo juro. No, Charly, Charly. Todo sea para ayudar a los amantes. Sí, por amor. Sí, bueno. Charly, Charly, ¿cómo pudiste hacer esto? ¿Hacer qué? Te casás con este. Me cortaste las piernas. Me rompiste el corazón. Pará un poco. Pará. Es un matrimonio así por conveniencia. O sea, nada de sexo. Bueno, no seas tan explícito. Bueno, dale. ¿Quién me explica? A ver. Nos casamos para poder adoptar a una beba. Ahí está. Pero, ¿vos te pensás que yo me voy a creer eso? Aparte, vos, Iván, sos un traidor. Vos me dijiste que me ibas a ayudar con ella. Ahora vas a ver. ¿Ayudar con quién? Ahora vas a ver. Me voy a contar todo cruzado. No, pará. Vení acá. Vení, traidor. Vení. ¿Y vos sos un entregador? No lo puedo creer. ¿Sí? Charly no está enamorada. No se casa enamorada. ¿Entendés eso? Dale, me estás sanateando. No, no te estoy sanateando. Por favor, te lo pido. Escuchame bien lo que te voy a... Escuchame bien. ¿Vos sabías que Francisco... Francisco es... O sea... Es que, dale. Es que... A Francisco... Le gustan los hombres. Dale, yo conozco los drogasadores como son. Sé que él no es sanita. No, no, pero pará por un poquito. Pero por favor, de verdad. Es gay. Es gay. Y te prometo una cosa. En serio. Charly... Va a ser tuya. Listo, ok. Quiero pruebas. ¿Pruedas? No, 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 no. Dale un beso vos si es tan bueno. Pero no le puedo dar algo. No me lo pidió a mí. Escuchame. Además, te lo pidió a vos. Dale, Charly. Esperá, dale un besito, un piquito, nada más. No, además... Mirá, por empezar... Tengo problemas con la asiática. ¿Eh? ¿Qué tiene que ver la asiática? Y que si me tengo que agachar o levantarlo. Yo estoy sufriendo de acá. No, no, no. Mira, te lo levanto yo. Te lo siento. Te lo puedo arreglar. Por favor, te lo pido. Dale. Vos tenés un camino recorrido. Yo sé que vas... Dale, pero... Tiene su cara. Bueno, bueno, bueno. Tiene facha. Andá a buscarlo. Yo me preparo mientras. No, te quiero. Dale, antes que me arrepientas. ¿De verdad lo vas a hacer, Charly? Por cruz, che. Bueno. ¡Ah! ¡Qué rapidez! ¡Está macal! Lo pedís, lo tenés. Bueno, lo tenés, lo tenés. Bueno. Charly, solamente un beso. Después vemos. Bueno, pero por favor, Adriano. No se me entusiasme. Es un beso. Pero decime nada. Bueno. Aparte... Lo que te perdés con este manfloro. Bueno. Iván. No, no, no escuchaste nada. Por favor. Sí. Bueno. Adriano, ¿cómo hacemos? ¿Quiere que yo me agache? O por ahí podemos buscar... No sé. Venga. Venga, ahí ha hecho. Venga. Venga, fíjate lo que te perdés. Que tendrá el petiso cuando las provoca. Que tendrá el petiso que a las mujeres las vuelve locas. Cuando quieras, hay más. Cuando las provoca. Que tendrá el petiso que a las mujeres las vuelve locas. Ah, va. A las cuchas, cada uno. Va, va, va. Que se viene la... La despedida de solteros. Va, 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 va. Vamos a ver DirecTV un ratito. Tiene información del proceso de DirecTV. Que es canal... La temperatura. Porque si mañana está mal, no me caso. Coño. Esta gilipollada hay que seguir regándola con champán, joder. Tres pajarones se casan de un solo tiro. No, abuelo, ¿qué decís? Por favor. No se pierden. Dos abuelos, Andrés y Pancho se casan. Se pierden, se vale. No, abuelo, yo no tomo el control de mi copa. Toma, coño. Cambia esa cara de bragueta que tienes, hostia. Vamos. Y tú, polaquita, ¿eh? Te casas con Josepa. Me casas con Josepa. Me casas con Josepa. ¿Que me mojaste? Soy enano, no tarado. Yo no me creo de ese cuento de más floro. ¿Qué? Vení acá adentro. Vení acá. Vení, vení, vení. Vení, vení. Muy celoso. ¿Celoso? ¿Celoso? No, pará. Escuchame, si un hombre tengo que enojar, ¿qué tengo que hacer? Sí, ya sé. Bueno, calmá. No, si no me digas Panchito, soy de Francisquito, si querés. No, pará, calmá. Ya está. Perdona. Que vos estés casada también. No lo puedo creer. Ay, hermano. Yo tampoco. La verdad es que es un sueño hecho realidad. Bueno, ¿sueño? Ey, ey. ¿Eh? El sueño es medio farsa el sueño, ¿no? No, no, no. Pará, pará. Si hablan de farsa yo me hago cargo. Acá mi farsante soy yo que me caso con Lola por lástima. Yo te digo con el no. ¿Sí? ¿Pero por qué? ¿Porque Charlie es más grande? Sí, claro, claro. Sí. Yo también me lo preguntaba. Ayer estaba durmiendo así solito y pensaba, vos sos el alien de la facha. ¿No? Que tenés mucha facha, tenés una cara escultural, buen cuerpo, buenos pectorales. Digo, podés tener la mina que vos quieras. Estás con Charlie, ojo, es muy linda Charlie igual, ¿no? Pero es más grande que vos y eso. ¿Vos en serio pensás que yo tengo facha? Bueno, dejemos joder de todo esto. Vamos a hacer un brindis. Coño, ¿para qué estamos hablando? ¿Qué estamos haciendo? Vamos a hablar, coño. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a dar la pena de amor a levantar el espíritu y que hable de los novios. Sí, sí, sí. A ver tú, a ver tú, novia de América, di algo. Tú, 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 tú. Eh, diablo, eh. Bueno, quiero decir que esto es un sueño para mí porque voy a poder adoptar a Camila. Pero termina de una vez, déjame de joder con todo esto. A ver tú, gamoño. Di algo, coño, di algo. Que no decaiga, que no decaiga, coño. No, que para mí no es un sueño, pero si es el sueño de Lola, yo soy feliz. Hermoso, hermoso. Y yo brindo por el sueño de todos ustedes. Salud. Salud, che, dale, dale, dale. Vamos, vamos, vamos. Salud. Salud. Igualmente para mí. Daniel, no sé, todavía no nos decidimos. A mí me gusta Europa, andé el Caribe, así que bueno, todavía no sé. Ay, María Luisa. ¿Cómo sabe usted de acá? Ay, porque la estoy escuchando, María Luisa. No, Adri. Andrés quiere seis hijos. Yo quiero cinco, no sé, nos tenemos que poner de acuerdo. Hay un montón de cosas todavía que no me las ubico. Después, la fiesta, no sé si hacerla en el campo, si hacerla acá. Tomé. Le pedí a ver ni me acompañar que compró la leche. Ay, Ana, ¿qué pasa? Vamos. No. No, helado, no, 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 por favor. No puedo guardar un helado. No, me lo he metido. ¿Cenamos? No tengo hambre. Marilín. Marilín. Estás amamantando, te tenés que alimentar. Gracias por preocuparte. Me preocupo por mi hijo. Adelante, hermanos. Pasen, por favor. ¡Eh, monjitas! Qué gusto me da verlas de nuevo. No, el gusto es nuestro. Parece que es mucha la donación. Así que volvimos con nuestro octito. Ah, ¿sí? Sí. Bueno. Igual, si no alcanza el octito, ponemos otro, ¿no, Alberto? No, por favor. No las hagas esperar, eh. Bien, señor. Permite. Bueno, espero que les sirva lo que les puedo dar. Todo lo que usted nos da, nos sirve, intendente. Eh, muchas gracias. Sí. Y decime quién sos vos, quién soy, sos tígeres. Acá. ¿Para qué? Este fue el Nano. ¡El Nano! ¡El Nano! ¡Ah, pará que tengo ahí, po! Eh, pará aquí. Pará, pará, pará. Pará, cruz. ¿Cómo estás? Abuelo, pará. Basta que no sabés tomar, ¿no? ¿Cómo estás? Dale, Pepe, dame un poco, dale. Quédate a la mano, que no se desperdice. ¡Poné acá, poné acá! No sabés tomar, abuelo, pará. Dejalo que beba, coño. No te puede mantener en pie, coño. ¿Yo no sé tomar? ¿O vos no sabés? ¿O vos te querés tomar a mi hermana? No, 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 no. ¡La toma por esposa! Abuelo, te podés callar. Yo no me caso. Se casan ellos. ¡Eh, pará! ¡Eh, pará! ¿Qué hacés? ¡Qué hacés? Pará, pará. ¿Qué hacés? Pará, pará. ¿Qué te metés? Te lo veo oscuro. Pará, loco, carmán. ¡Ay, ay, ay! Vese Laura, ahora, eh. Ves Laura de todos, Iván. ¡Basta! Salís vos también, salís. Te casás, patético. ¿No vos que sos un patético? Te casás con una mujer, ¿qué? ¿Para darle lástima? ¿Porque le tenés lástima? ¿Eh? Sí, sí, sí. Porque ni te gusta. ¡Shh, shhh, shhh! ¿Qué chichir? ¿Qué chichir? ¿Vos? Vos te casás con... Te casás para darle el gusto a un juez. Otros patéticos sos vos. ¿Te das cuenta que son todos patéticos? ¿Eh? ¡Shh, shhh! ¡Chico! ¡Joder! ¡Hostia! ¡No me quesos pequeños! Yo soy el más patético de todos. Yo me tendría que estar... casando con la gallega. Cruz. Cruz. Y me echa la gallega. Lo único que me dice, lo único que me dice, vete majo, vete majo. ¿Qué es lo que pasó con la gallega? ¿Qué pasó? De golpe no me quiere ver más. Yo la tengo que ir a ver. ¿Eh? ¿Que la tengo que ir a ver a la gallega? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡No, no! No, 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 no. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tú sí! ¡Qué es lo que ocurre! Dejenmelo a mí. ¡Belísimo! ¿Son piedras polcárritas? Exactamente, sí, son piedras... Bueno, Lorencito, por favor, ahora apórtate bien, ¿vale? No llores, no llores, va a ser lo mejor para ti, te lo prometo. Sí, pero igual sería largo de explicar por qué es algo muy interesante dentro de la cajada. Bueno, bien. Y así todo, cuando usted ve ese detalle del agua saliendo por ese... Sí, sí, por la pibra está diciendo... Otro día yo se lo explico, ¿eh? Está diseñada especialmente. Marilín, ¿todo bien? Sí, estaba revisando que Alberto no les hubiera dado nada roto. Bueno, nosotros nos vamos a llevar el menos pesado. A ver, a ver, a ver cuál es. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? Solo otra vez estoy perdido, mi amor. Solo otra vez mi alma y mi corazón. Puede ser muy pesado para ustedes. Yo ayudo, 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 en serio. No, por favor, miraba la tela. Qué linda, linda para un hábito. Ay, gracias, ¿eh? ¿Seguro que no quieren que lo haga yo? ¿Pueden? No, por favor, por favor. Su ropa va a estar en buenas manos, señora. Gracias, lo sé. Eh, Alberto, ¿me llama alguien de personal que ayude a las monjas, por favor? Chao, chao. Marilín. ¿Sí? Dejá a Luca y bajá a cenar conmigo. Y no quiero negativas. No, lo nuestro no va por ser colorada. Yo estoy con la gallega, aunque me corte el rostro. Y lo voy a rescatar ahora, corre. Cruz, te tenés que quedar acá. No, 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 no me la quiero. No podés rescatarla. Todos tenemos una misión. Y ella está ahí por algo. Me corto una toronja la misión. Yo la quiero rescatar, así que déjame. Salí, salí de acá. Si haces algo ahora, puedo terminar en una desgracia. Es que esto ya es una desgracia. Cruz, ¿querés terminar muerto? Esto no es vida, Natacha. No es vida, yo quiero a mi gallega. Basta, Cruz. No, yo la quiero acá, yo la amo. Dormí. Descansa. Todo va a estar bien. Gracias. Nada, volví a la despedida. Todo bien, yo me arreglo. Estás mal, ¿no? Es por Andrés. Sentís algo por él. Me conoces. ¿Y vos a mí? ¿Qué pasó? Se casa. Dice que me ama, pero... se casa con Lola porque es su deber. ¿Vos lo querés? ¿Se lo dijiste? No, así, directo no. Pero... Pero... Supongo que se lo imagina. Nunca una fácil, digamos, ¿no? ¿Vos y yo? No. ¿Y vos? ¿Te fuiste a vivir con Pablo? ¿Qué pasó con...? No sé qué... Bien, bien, bien. Somos amigos. Él me cuida muchísimo y me quiere un montón. Y la verdad es que es muy difícil no querer a alguien que te trate así. Parece buen tipo. Sí. Y sí. Se hace palo de Gino. Sí. Yo al revés y así estamos, ¿no? Ya está. Ya está, Luca. Uy, perdón. Vas a despertar. Perdón, perdón. No se despertó, ¿no? No, no, no. ¿Qué va, qué va? Igual se va a despertar dentro de dos horas, así que... ¿Qué te parece, guapa? Si aprovechamos y nos casamos, ¿eh? Pero ya estamos casados, José. A ver, a ver. Qué buen mozo que está. Sí, sí. ¿No es que sí? No estáis muy farolero, muy cargado. Yo estoy sencillita. Una belleza serena. Serena, no. ¿Qué serena? Serena es para sambulguirse. Ay, don Pepe, ya sabía yo. Ay, Dios. No, no, no. ¿Estás nervioso? Sí, no. ¿Y vos estás segura? Sí, Frank. ¿Cómo no voy a estar segura? ¿Vos estás segura? ¿Más vale? ¿Qué? Sí, más vale. Ah, más vale. Más vale. Estas chicas me han dado HMS. Bueno, quedaste. Yo me quedé ahí y... No me acuerdo más porque estaba... Me quedé dormida. ¿Y Camde? ¿Y tu hermana? ¿Qué pasa? ¿Por qué preguntás? No, yo lo pregunté. ¿Qué querés aprovechar y casarte con mi hermana, no? ¿Por qué no lo decís? ¿Eh? ¿Por qué viniste así vestido? No, digo, parecés el novio. O es un acto fallido. No, no. Vine por... Cortala. ¿Qué decís? Uy, mirá que está acá. ¿Qué haces acá? ¿Vos sos loco? ¿Qué venís a sufrir? ¿Qué querés que haga? ¿Se casa a mi nena? Buenos días. Buen día. ¿Carota Trullo? Presente. ¿Rancico Jafroto? Presente. Dale, alzame que quiero ver. ¿Qué? Te voy a besar. Dejáte hinchado. Ay, llegó hace tiempo. ¿Para verás algo? Ay, clave. Mi nena. Sí, un segundo. Ah, sí, sí. Gracias. Vamos a dar comienzo a la ceremonia. Yo me quiero poner. ¡La boda! Yo también me pongo. Silencio. Yo también me pongo. ¡Silencio, por favor! ¿Por qué no avisaste antes, Bernardita? No, es que fue algo de apuro. Les juro, en cuanto termine el casamiento voy. Ah, bueno. Dale, quedamos así, ¿eh? La niñera viene más tarde, así que si tenés algo que hacer en la casa, yo me puedo quedar con Luca. No, no, la verdad es que no tengo nada que hacer, así que voy a ir con él. No, si te portás mejor, Marilyn. La cantidad de cosas que podrías hacer, ¿lo pensaste? Le voy a dar el pecho. Es raro, ¿eh? Qué raro. No, Luca todas las noches me despierta llorando. Volvás el pecho, duerme otro rato. Anoche no lo sentí para nada. Pues sí que lloró. Y no, lo que pasa es que me levanté rápido para que no te despertara. Ah, ¿sí? Uh-huh. Ah. Me conecto. Gracias. Estamos reunidos para formalizar un vínculo. Las cosas que hay que oír. Estás como raro el doc, estás como nervioso, tenso. Sí, sí, estás muy nervioso. Mirá, no aguanto. Pero Charlie, mirá, me sonríe. Está bien, Charlie. No, no aguanto más. No, yo me voy. Yo me voy. Ya. Por favor, detenga a ese niño que no correte por ahí. Estamos en un juzgado. Decía, venimos a formalizar un vínculo. Ese vínculo es de amor. La ley le da un marco legal al amor. Y lo más importante de este amor es que luego viene la familia. Los hijos que vendrán. Bueno, basta. Basta, 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 basta. Soy gay. ¡Ay! Y la polaquita es rey, yo sabía. Es reina, es reina. Yo te pido perdón, Charlie. Te pido perdón, pero no puedo. No está bien hacer esto. O sea, yo te agradezco en el alma lo que haces por mí y por Camila. Pero no es justo para vos ni para nadie. La tenencia de la nena yo la voy a conseguir siendo quien soy. Nada más. Porque hacer esto es no respetarme a mí. Perdón. ¿Qué Camila? ¿Qué tenencia? Yo le pido perdón, señor juez. Yo no quise burlarme ni de usted, ni de la justicia. Pero si hago esto, no me estoy respetando a mí. Discúlpeme que le saqué su tiempo. Bueno, está bien, está bien, muchacho. No, 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 Francis. Pará, 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 pará. Fran, Fran. ¿Vos sos grey? Si vos sos grey, yo soy católico. Pero no, abuela. Es otra religión, pero se puede casar. Díganle que se puede casar. Quiero que te casen. Espera, espera. Espera. Tenga de aliviar a la señora. ¿Te casás conmigo? La verdad que sos un macho, loco. Pero de verdad, ¿eh? De verdad, con todas las palabras, con todas las letras. La actitud que tuviste es de hombre. Así, no más te lo digo. Gracias, negro, gracias. ¿Y vos? Te toca vos en un ratito, negro. Ay, no me digas, por favor. No es lo que te... Pero bueno, bueno, concentrémonos. ¿Sí? Ahora va a venir Cruz y Andrés. Alegra se lo lleva. Vos desaparecés. ¿Y que no soy tu padrino? No, desaparecés y después volvés. Acá soy yo. ¿Pero para qué? Ay, me sacás de eje. Tómatela, andate. Dale, andá, 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 andá. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! Eh, no sé, la verdad que estoy preocupado. No sé, tengo miedo que haga una locura. ¿Cómo una locura? Y sí, una locura. Que, 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 que se ponga loco. Bayo, Bayo, ¿me podés explicar qué está pasando? De camino te explico. No, pará, negra. ¿Dónde está negra? Ahora la llamo con la que... Vení, vení, vamos. Listo. Eh? Listo. ¿Qué? Me digas nada más Yo sé escuchar Tu corazón Es tan fuerte Es del deseo Que no pide permiso al corazón No pides nada más Hay que seguir Alberto ¿Sí? Señor Eh, anoche, ¿le escuchaste llorar a Luca? La verdad, no recuerdo. ¿No? ¿Y habitualmente lo escuchás llorar? Bueno, como llora de Luca Sería imposible no escucharlo, señor Tiene pulmones de acero De verdad Bueno, seguí con lo tuyo Gracias, señor Marilina ¿Sí? ¿Le diste de comer al bebé? Sí, está durmiendo ahora ¿Otra vez está durmiendo? Todo el tiempo duerme Sí, es lo que hacen los niños, ¿no? Comen, duermen De verdad Hay que dejarlo tranquilo Ahora que está durmiendo Así que... Está bien ¿Dónde estás? ¿Dónde está mi bebé, Marilín? El testigo va a ser el doctor Y su casi futura mujer Eh, tiene cojones la profita, ¿eh? Vamos a ver Ay, por favor Este chico siempre surge Como un espinillo De una maceta ¿Y mi amor? ¿Lo pensaste? ¡Ay! Déjalo Bueno Estamos aquí reunidos Para formalizar un vínculo Eso es... Bueno, eso es lo mismo Que dije antes Así que vamos directamente Al grano Candelaria Pagliero ¿Acepta por esposo Al señor Iván Ferrer? Decime ya mismo ¿Dónde estás? ¿Sos loca? ¿Estás idiota? ¿O qué te pasa? ¿Cuánto tiempo pensás Que me ibas a ocultar esto? ¿Eh? ¿Vos te das cuenta? ¿Me das cuenta de lo que hiciste? ¿A quién se lo hiciste? ¿Te das cuenta de eso? Mi hijo ahora está a salvo No lo vas a encontrar Haz conmigo lo que quieras Vos no tenés la menor idea De lo que soy capaz de hacer con vos Repito Candelaria Pagliero ¿Acepta por esposo Al señor Iván Ferrer? No puedo No, no, no No puedes Y yo tampoco puedo Por cruz No le podemos hacer esto Perdón, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué hacemos? Tenemos toda una vida por delante, ¿no? No tenemos necesidad de esconderte Su señoría Bueno, suspenda todo No nos casamos ¿Otro gay? Te voy a torturar, Marilyn Hasta que me lo digas Yo te lo digo conmigo Lo que quieras ¿Sí? Yo te dije que vos a mí no me conocés Pero yo a vos sí que conozco Y sé cómo hacerte sufrir, Marilyn Y no voy a empezar ni con vos Ni con Cruz Voy a empezar por tu madre Y después voy a seguir por tu hermano ¿Qué? Después sí Si eso no sirve Entonces sí Voy a terminar con el mago ¿A quién llamas? A España A España No voy a hacer contactos Dino, por favor Colga Quiero que tu madre se entere Quién es la responsable de su muerte Hola No, está bien Tú ganas Tú ganas Te llevaré donde está tu hijo Pero me tienes que llevar a mí Es mi condición Llevarte a vos Esa es tu condición Bueno, estás en posición para poner condiciones, Marilyn Yo soy la única que sabe dónde está Lorenzo No te van a dejar acercarte un metro de él si no voy yo Está bien Está muy bien, Marilyn Vamos Bueno, ya me saqué el karma de encima Así que ahora les pido por favor que me ayuden con Cruz Para que me crea que realmente estoy enamorado de Candelaria No, ya pasaste la prueba de fuego Yo le hablo, no te preocupes Caminó el tema, caminó el tema allá Acá está, lo ven, no se murió Vení acá, vení acá ¿Cómo no te vas a cazar porque sos Grey? Macho, macho, tu turno, ¿eh? No hay dos sin tres, vamos, ¿eh? Tres No, que el que aquí nos mata Es un decir, una frase, le toca a él ahora Mirá quién llegó Mirá, mirá, mirá Acá estoy, no la estoy a cazar Tranquila, estoy a cazar Cuidado, cuidado, cuidado No ve, chicos, no ve Acá, acá Permiso Permiso Muchas gracias Acá, nena, acá Acá, acá Mi amor, mi amor, para allá Cuando yo te digo tres Uno, dos, ¿sí? Tres Ahí está ¿A dónde vamos? Tú sigue recto Conozco perfectamente la ciudad, Marilyn Decime exactamente el lugar Y ahorrate las indicaciones No, llena, no me fío de ti Gira a mi izquierda No me jodas, Marilyn ¿Estamos? Dino, no me voy a escapar Bueno, decime dónde está mi hijo Camina ¿Cómo querés que te trate? ¿Eh? ¿Cómo no te voy a encerrar? Después de lo que me acabas de hacer ¿Qué tengo que hacer con vos? Decime Dice que hagas conmigo lo que quieras ¡Marilín! No te acerques No vas a volver a ver a Lorenzo Salí de ahí, Marilyn Tranquilicémonos ¿Está bien? No hagas locuras Vení ¿Para qué? Para volver contigo Eres el peor error de mi vida Ni siquiera siento odio por ti Me das lástima ¿Ah, sí? Vení acá, Marilyn Correte de ahí Vení acá No me obligues ¿Me vas a matar? Aldo, eres un asesino No le llegas de los talones a Cruz Y le amo Le amo con todo a mi alma Entérate Cállate la boca, Marilyn Vení acá Vení acá Es el amor de mi vida Y no solamente eso Cruz Navarro es el padre de Lorenzo ¿Qué estás diciendo? ¿Qué dijiste? Cambié los resultados de ADN Clara es tu hija Pero Lorenzo no Lorenzo lleva la sangre de Cruz En sus venas ¿Qué estás diciendo, perra? ¡No! Seguro, seguro, ¿no? Sí, sí Mi amor ¿Mi amor? ¿Los dos están seguros? Sí, sí Disculpenme Disculpenme Son los nervios, señor Don juez ¿Está ahí? Sí, está ahí Háblele Háblele todo el tiempo Así no pierde el rumbo ¿Qué es lo que le pasa al juez? No entiendo tanto Seguro, seguro ¿Por qué los caza? No, porque hoy en día La gente tiene mucha duda existencial ¿Sabías? Andrés y Estela María Sí, sí Lola, Lola, Lola Lola, por favor A ver si me evita el discursito Que ya lo escuchamos Muy emotivo Muchas gracias ¿Por qué lo tienes metido en la retina? Joder Pásalo la mora ¿Qué para todo? ¿Pero por qué no se sienta, por favor? ¡No, no, no, no! ¡Siéntese, por favor! ¡Chaval! ¡Basta! Considerando los matrimonios fallidos en el día de hoy Vamos aquí de la cuestión Me imagino que se casan por amor Obvio Obvio Señor Andrés de Marco ¿Acepta por esposa a Estela María, Lola y Ligoitía? ¡No, no! ¡Ya! ¡Ya te está hablando! ¡Te está hablando, Andi! Señor de Marco ¿Acepta por esposa a Estela María, Lola y Ligoitía? ¿Por qué me falta vivir? Tus recuerdos no quiero partir Que ya lo hablamos, sí ¿Cómo? Que ya lo hablamos, que sí, acepto Bien ¡Ay, por fin! ¡Ay, mi amor! Y busca llegar, sanar A tu corazón ¡Señorita! ¡Señora! ¡Señora de Marco, me dice! Todavía no Porque a usted no se lo he preguntado ¡Pregunte! Un día sé que volverás Yo estaré curando Decí la verdad, Lola Un día todo será diferente Y verás Que tu ángel fue el que me salvó I am lost I am lost Cada noche sin ti No sé vivir Sin tus besos Because you're my angel My little girl Love of my life Necesito tu amor Little, little, little girl Mi chiquita Little, little, little girl Mi chiquita You are my love You're my love You are my love You are my love You are my love I am lost